A ver, culto público, ya sabemos que en las campañas políticas se vale de todo. Mordidas, rasguños, mentiras, patadas... Para muestra, la elección interna del PAN. Pero acabamos de descubrir un nuevo nivel de bajeza, que seguramente muchos candidatos y candidatas van a copiar. Hacer campaña sobre el combate a la pandemia del COVID. Lo más deplorable del caso que le queremos contar es quién inauguró esta sucia artimaña en San Luis Potosí. Ni más ni menos que Mónica Liliana Rangel, la secretaria de Salud del gobierno de Juan Manuel Carreras. A la secretaria de Salud ya le han preguntado en varias ocasiones si tiene intenciones de participar en las elecciones el próximo año, a lo que ella ha dicho que sí. La cosa empezó leve, con Mónica posteando en sus redes sociales imágenes alusivas al tema de la salud. Pero les agregaba un pequeño texto con su nombre y el logotipo del gobierno del estado. Aunque estas no aparecían en ningún sitio oficial. Pero en las últimas semanas la secretaria de Salud se descaró y ahora les pone un logo al estilo de las candidaturas priistas. Ya el colmo de los colmos llegó el pasado 18 de noviembre, pues Rangel Martínez posteó con su logo de campaña, que no es campaña, una imagen que explica cómo tomar la temperatura para detectar la fiebre como posible síntoma de COVID. Esta situación constituye una falta a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que especifica abstenerse de difundir propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social con carácter ajeno al institucional y con fines distintos a los informativos, educativos o de orientación social. Esto también es una violación a las leyes electorales. Y ya para rematar, se ve DLD que utiliza el coronavirus para autopromocionarse. Nos gustaría decir que esto ha sido lo peor que Mónica ha hecho en el año, pero desafortunadamente, no. Pues recordemos que la dependencia a su cargo le pagó 65 millones de pesos a empresas fantasmas de Gabo Salazar. Usted ya lo conoce, el estafador. Que por cierto, él prefiere que no le digamos estafador, sino presunto estafador. Pero ahí no paró Mónica, porque también se detectó que la Secretaría de Salud compró 120 millones de pesos en medicamentos contra el cáncer a un proveedor investigado por el INE, debido a que financió de manera ilegal la campaña presidencial del bronco. Y para acabarla de empeorar, esa misma empresa fue acusada por Coepris, debido a que en un pedido anterior entregó al Hospital Central medicamentos contra el cáncer adulterados. ¿Cómo la ve, culto público? ¿Usted votaría por esta candidata a SAC? Pues tome nota de su nombre, Mónica Rangel. Por si acabamos por encontrarla en las próximas boletas electorales, no le demos ni un solo voto.